Hemos observado como un momento o una decisión cambia universos enteros. ¿Pero qué pasaría si se toma una decisión equivocada dando pie a consecuencias extremas? ¿Qué pasaría si Strange perdiese lo que más ama? Esta historia comienza con el Dr. Stephen Strange en el auto junto con Christine Palmer, su amada, hablando de sus cirugías y siendo arrogante como siempre. Pero en este universo, él no se accidentó solo. Exacto, iba con ella, quien falleció y él quedó vivo. No perdió sus manos, pero sí su corazón. Lleno de ese dolor, buscó en la magia un consuelo y se convirtió en el hechicero que conocimos. Un día estaba jugando con el ojo de Agamotto, pero pues no era tan malvado. Ancestral murió y él se convirtió en el hechicero supremo y venció a Dormammu, pero todo eso no logró llenar el vacío de su corazón. Si te gusta What If y no quieres perderte ningún resumen de la serie y curiosidades, suscríbete ahora mismo al canal. A los dos años del aniversario de su muerte, vio el ojo de Agamotto y decidió volver en el tiempo al día del accidente junto con Christine, pero esta vez se iba pendiente de la vía. Pero por más que quiso evitarlo, el accidente sucedió. No es por descuido de él, sino porque los atacaron. Así que Strange vuelve en el tiempo una y otra vez, solo para ver a Christine morir una y otra vez de distintas maneras, en accidentes de forma natural y hasta un asesinato. En ese momento, Strange se enoja porque según el universo, no tiene derecho a ser feliz. Él solo la quiere a ella y no la puede tener. En una de esas situaciones, mientras la llora, aparece Ancestral que le dice que no puede ayudar a traerla de vuelta, pues su muerte es un punto final en el universo. Si elimina su muerte, él nunca será hechicero supremo y si es hechicero supremo, no podrá revertir la muerte. Entonces, crearía una paradoja. Él cree que en la oscuridad está la solución y antes de pelear con Ancestral, escapa en búsqueda de la biblioteca de Caliostro. Caliostro es el que sabe romper un punto absoluto en el tiempo. Allí se encuentra con Owen, el bibliotecario de Caliostro, y empieza a leer los libros de la biblioteca e intentar rituales para absorber poderes. En uno de ellos, genera un pulpo gigante que lo ataca, así que luego de recuperarse, toma el poder de criaturas algo más débiles y que no lo vuelvan añicos. Así va escalando. También de esa manera, obtiene su capa y así, poco a poco y con criaturas más fuertes, le roba su poder hasta que se convierte en un ser malvado. Evil Strange, llamémoslo. El narrador de la serie estuvo junto con él y hasta Strange lo sintió, pero el narrador dijo que no intervendría. Ya más poderoso, toma el poder del pulpo. ¿Pero quién es este hijo madre pulpo? Es Chuma Gorat, un pulpo interdimensional, con un serio problema del control de la ira. Un demonio con poderes sobrenaturales que gobierna innumerables realidades y cuya existencia se remonta a cientos de miles de años. Se considera un ser casi invencible y es el gobernante de un casi centenar de realidades alternativas. Sus poderes incluyen la proyección de energía, metamorfosis, teletransporte, levitación y alteración de la realidad. En esencia es prácticamente un dios que puede hacer prácticamente lo que se le venga en gana y pocos personajes de Marvel han logrado detenerlo. Alerta de spoiler, se rumora que puede ser el rival de Strange y Scarlet Witch en la próxima entrega de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Cuando termina de adquirir poderes de criaturas, ve al bibliotecario viejo. Han pasado muchos años en ese momento. Él le dice que es la mitad de un hombre viviendo la mitad de una vida. ¿Pero cómo así? Aquí vemos al otro Strange de este universo, que es el que no decidió volver en el tiempo para ver a Christine. Él recibe una visita ancestral como proyección astral. Y le advierte que hay otro Strange, que fue ella misma quien dividió las líneas del tiempo en un solo universo y le dice que tiene un gemelo confundido y que si él logra rescatar a Christine, creará una paradoja que destruirá el universo. La trama de la realidad se rompió y solo Strange puede arreglarla, porque pues básicamente fue él el que la volvió mierda. En fin. Pero el malvado Strange lo encuentra primero y allí se conocen y discuten. El malvado Strange trata de convencerlo, pues no pueden rescatar a Christine si sus almas están divididas. El buen Doctor Strange no desea hacerlo y eso origina una pelea entre nuestros hechiceros. Y hasta una guerra de capas. Doctor Strange el bueno logra vencer. Pero es solo un espejismo creado por el malvado Strange, no lo venció al fin y al cabo y la pelea entre los dos continúa. El malvado ya lo marcó y absorbe su poder quedando como el único hechicero supremo de esa línea temporal y de ese universo. Es así como logra hacer el conjuro y trae a su amor de vuelta. Pero es tan malvado y tan monstruoso que ella le teme. En ese momento ella empieza a ser absorbida por algo. Strange ve al vigilante y le pide que lo ayude. El vigilante se niega diciéndole que se lo advirtió. El vigilante es el narrador de What If? Y estoy seguro que por su omnipresencia y capaz por su poder, lo veremos en las películas de Marvel en algún momento. Strange le pide que lo castigue a él y no al mundo, pero dice que no puede intervenir. Strange se arrepiente y el universo desaparece. En otra dimensión, él se despide de ella y siente aún más culpa. Una vida, una elección, destruyó el mundo entero. Así es, como termina este capítulo de ¿Qué pasaría si…? Ya te suscribiste al canal, te dejo aquí el botón. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Esta historia comienza con el Dr. Stephen Stray. Esta historia comienza con el Dr. Stephen Stray. ¡Ah! Mira, 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 mira! ¡Ah!